Buenos días, René. Mira, el fiscal Abbott tiene una responsabilidad como cabeza del Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. El Ministro de Justicia, perdón, tiene la suya en tanto parte del gobierno. Son responsabilidades distintas. Y ha sido, y tú lo decías claramente, Montserrat, ha sido tremendamente doloroso ver que una expectativa que se generó en un minuto con una tremenda ilusión, yo partí esta investigación en el año 2010, cuando se designa a Marcos Emilford como investigador de las 1.313 muertes, cifra a las cuales llegamos en este mismo escritorio con mi esposa después de un tremendo despliegue de búsqueda por fuentes abiertas, fuentes cerradas, en fin. Tuve la suerte de ser la primera persona a la que interrogó Marcos Emilford. Y cuando terminó ese interrogatorio que fue en la Cámara de Diputados, yo vi en él a una persona que no solo estaba cumpliendo su función como fiscal encargado de un proceso complejísimo y muy doloroso, vi básicamente a una, y en toda la dimensión de la palabra, a una persona. Lo vi conmovido, lo vi comprometido, lo vi como con una tremenda mochila en su espalda, y que tenía la mayor disposición a sacar adelante esta investigación. Todos, y yo personalmente lo puedo decir por mí y asegurarlo, fue como que se nos hubiera abierto una pequeña ventanita en el cielo después de que nadie nos escuchaba. Bueno, el propio fiscal, exfiscal Marcos Emilford, ordena esta investigación, se crea esta fuerza de tarea, se hace este informe, y este informe yo lo recibo por una vía no oficial, por supuesto, porque estaba escondido, y lo tenía escondido el fiscal nacional, porque no quería que se conociera públicamente primero, y no quería que como consecuencia de este informe, se iniciaran investigaciones que pudieran dar con los responsables de las torturas, de los abusos sexuales, de las violaciones, del comercio sexual, de la pedofilia... ¿Y por qué, René? René, diputado, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué el fiscal nacional va a querer ocultar una información para no investigar? ¿Cuál es la impresión que tiene usted? Yo tengo la impresión de que aquí hay redes muy poderosas, las ha habido siempre, que buscan proteger a quienes han vulnerado los derechos de los niños por una parte, pero además hay redes muy poderosas que han usufructuado indebidamente del presupuesto que el Estado pone a disposición de los organismos privados que administran el sistema. Te debo decir lo siguiente, yo estimo que al año 2021 debe haber aproximadamente unos 600 mil millones de pesos al año entre subvenciones y programas que se ejecutan con recursos públicos a través de organismos privados. Mira, ayer pasé con mi señora por la avenida... Damos un segundo, Monserrat. Te quiero relatar algo como ejemplo de lo que me preguntaba Julio César. En la avenida Pedro de Valdivia, aquí en Temuco, existían cabañas que albergaban a los niños de la Fundación Mi Casa. Hoy día tú pasas por esa propiedad, que es una propiedad valiosísima, era una propiedad valiosísima, gigantesca. El ministro decía instituciones sin fines de lucro. Pero hoy día hay a lo menos ocho torres de edificios de 20 pisos y la pregunta que surge es ¿dónde llegó, a dónde se fue el dinero producto de la plusvalía en el valor de esa propiedad cuando se construyó ese complejo inmobiliario? Y los niños de la Fundación Mi Casa están en unas coachas a las orillas del río Cautín viviendo en condiciones miserables. Esos son los organismos colaboradores que son los mismos los mismos que van a funcionar en los nuevos servicios. Vamos a tener dos nuevos servicios que van a funcionar con el mismo sistema de financiamiento. Van a funcionar con los mismos organismos colaboradores, pero además además van a funcionar con los mismos funcionarios corruptos del CENAMI. Es decir, personas que fueron testigos, que fueron autores, cómplices o encubridores de delitos, de violaciones de derechos humanos cometidos en contra de los niños están ahora siendo traspasados. El único diputado que votó en contra en la Comisión de Constitución para que esto no ocurriera fue este diputado y en la sala no se obtuvo más de 20 votos en la sala de la Cámara, me refiero, no se obtuvo más de 20 votos para impedir que eso ocurriera. El gobierno optó por no ganarse un conflicto con los sindicatos y puso eso por sobre el interés de los niños. Entonces, tú me preguntas ¿por qué? ¿Por qué hay dinero de por medio? ¿Por qué hay operadores políticos contratados con las platas del Sename? ¿Por qué hay delincuentes que han violado, que han usufructuado de los recursos del Sename, que han cometido todo tipo de aberraciones? No sé si tengo un minuto para relatarte un episodio que para mí es muy decidor. Cuando yo relaté, defendí en la Cámara el informe de la primera comisión investigadora, cuando terminé mi relato que en el que debo decir los diputados quedaron atónitos y las diputadas quedaron atónitas, se aprobó por unanimidad, una persona que era diputada en esa época, que era diputado en esa época, se acercó a mi escaño y me dijo René, mira, lo que tú has relatado en este informe no es más que el 10 o el 20% de lo que en realidad ocurría y lógico que mi reacción fue preguntarle bueno, pero tú qué sabes de esto y me dice te lo digo porque yo soy un niño que pasó toda su infancia en el Sename, me lo dijo un diputado, te fijas, entonces no es que se esté especulando, no es que se esté inventando, esto ha sido mentira tras mentira falsedad tras falsedad todo responde a los intereses económicos y políticos de grupos que están perfectamente individualizados que el ministro Larraín lo sabe se lo he dicho a él acusé constitucionalmente al ministro de la Corte Suprema don Héctor Carreño no tuve los votos en la Cámara acusé constitucionalmente a la ministra Javiera Blanco tampoco tuve los votos en la Cámara porque siempre han primado los intereses políticos o económicos por sobre los intereses de los niños y no solo respecto de este gobierno respecto de toda la historia de la infancia en Chile desde que somos una república y probablemente mucho antes muy cortito me gustaría agregar lo siguiente y el por qué podría ser una de las causas de por qué se habría ocultado el informe en su momento se habría frenado el hecho de haberlo puesto en conocimiento público una de las principales promesas de campaña del actual gobierno fue los niños primero no más Sename anunciaron con bombos y platillos que iban a crear un nuevo sistema justo en el momento en que se realiza este informe el gobierno asume y para poder crear el nuevo sistema y eliminar al Sename tenían que buscar la aprobación en el Congreso si es que se filtraba este informe los diputados y senadores no iban a votar a favor de este proyecto porque se iban a enterar que el 98% de los privados que administran el Sename ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños entonces lo que necesitaba el gobierno era que el Congreso aprobara mientras en paralelo se guardaba este informe el Congreso aprueba sin conocer lo que estaba en este informe lo filtra el diputado Zafirio pero lamentablemente este nuevo sistema ya se había aprobado tan mal se aprobó que el Congreso los honorables diputados y senadores aprueban esto sin antes haber aprobado una ley de garantía de los derechos de los niños que es el que tiene que dar el marco legal regulatorio para que funcione el nuevo sistema o sea así de mal se hizo van a haber cambios reales lo dudo dejo la palabra al rector si no yo creo que nos hacemos la misma pregunta que tú un plan que se llama mejor niñez no es de alguna manera una ironía